Bien, buenas noches, esto es pasando revista aquí en La Mula TV. Antes de entrar con nuestro invitado que será el politólogo Carlos León para hablar de las elecciones en Venezuela, vamos a conversar acerca de un tema importante que se ha producido esta noche. El día de hoy se ha dictado sentencia de primera instancia en el caso Chavín de Huántar, una sentencia dictada por la tercera sala penal de la corte, de la tercera sala penal liquidadora, perdón, la Corte Superior de Justicia de Lima. Esta sala ha determinado algunas cosas que son importantes y claves en este caso, que es uno de los casos más controvertidos en materia de derechos humanos. Lo primero que ha señalado la sala es que se ha demostrado que Eduardo Cruz Sánchez, alias Tito, uno de los terroristas que tomó la residencia del embajador del Japón en 1996 hasta abril de 1997, fue finalmente ejecutado extrajudicialmente de acuerdo a las pruebas puestas en el proceso judicial del cual estamos comentando. Con esto se cae la tesis de que no hubo ninguna ejecución extrajudicial en el caso. Dos, según la resolución de la tercera sala penal liquidadora, esta ejecución no se puede atribuir ni a los comandos ni a tres de los acusados, Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermosa Ríos y Roberto Guamán Azcurra. ¿Cuál es la importancia de este caso? En primer lugar, de un lado, tenemos que los señores montesinos, Guamán Azcurra y Hermosa Ríos no se les ha encontrado a criterio de dos de las magistradas de la sala pruebas suficientes para condenarlos por este caso. Una magistrada, la doctora Carolina Lizarra, ha opinado que sí. Con lo cual, este debate sobre si estas tres personas, Montesinos, Hermosa y Guamán, ejecutaron a Antito, se va a trasladar a la Corte Suprema de Justicia, pues este fallo ha sido apelado, obviamente, por el Ministerio Público y por los abogados de las víctimas. De otro lado, con esto también se comprueba que los comandos no tuvieron nada que ver en ejecuciones extrajudiciales, que es la tesis que el fujimorismo más duro ha dicho y ha sostenido para tratar de evitar un reconocimiento de una violación de derechos humanos en este caso. Finalmente, se ha reservado el fallo para una persona, Jesús Zamudio Aliaga, quien es la persona a la cual, de acuerdo a los considerandos que se han sí podido ser conocidos a través de los periodistas que han estado informando en la sala sobre este caso, es la persona que sería responsable de esta ejecución. Como todavía no hemos leído la sentencia, no sabemos si es que la sala ha cogido alguna de las siguientes dos tesis, o cuál de las dos siguientes tesis ha cogido. A. Que Zamudio, como producto de un exceso, ejecutó directamente a Tito. O B. La tesis esgrimida por el periodista Humberto Jara, que Zamudio ejecutó a Tito por orden directa de Alberto Fujimori, a quien él respondía en forma lineal. ¿Por qué digo esto? Porque en la lectura de la sentencia se ha dicho que no existió una cadena de mando paralela, que era la tesis del Ministerio Público, y que era la tesis más o menos planteada en rigor desde el año 2002, incluso por Aurelio Loret de Mola, ex ministro de Defensa. Con este tema y con esta sentencia se cierra una parte del caso Chahín de Huantar. Hasta que el señor Zamudio no aparezca, no podrá ser condenado, como es muy probable, como todas las pruebas apuntan a ello, como responsable de esta ejecución extrajudicial. El caso de las otras tres personas, Vladimir Montesinos, Nicolás Hermosa y Roberto Juan Mascurra, será debatido en los próximos días, apenas la sentencia sea publicada y obviamente en la apelación que tendremos ante la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, es un fallo de alguna u otra manera mixto. ¿Por qué? Porque se absuelve a tres de los personajes más siniestros del régimen fujimorista y del otro lado se reconoce uno de los hechos que el fujimorismo más puro y duro nunca quiso reconocer. Con eso nos vamos a una breve pausa y volvemos en Pasando Revista con Carlos León para hablar de las elecciones en Venezuela y también de la izquierda peruana. Me gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Bien, estamos ya en Pasando Revista, en nuestro segundo bloque para conversar con el politólogo periodista del semanario Gilebran en sus trece y también columnista esporádico de Noticias SER, Carlos León Moya. Está aquí a mi costado con un homenaje a Enrique Capriles. Para ti, que tenías tanto tiempo diciendo que Capriles ganaba, te lo he traído, después me lo voy a quitar, te lo voy a regalar. Striptease ante cámaras no esté León, por favor. Todavía no. A ver, Carlos, vamos ahora sí a lo serio. ¿Por qué ganó Chávez? O sea, y aquí la pregunta va más allá de las simpatías o antipatías que el tipo nos pueda generar. ¿Por qué ganó Chávez esta elección? Una elección que muchos podían considerar como ni limpia, ni justa, ni transparente, términos de la OEA en el 2000 sobre Fujimori, pero que también ha ratificado que hay un sector de Venezuela que efectivamente está con Chávez a morir. Ahora, ni limpia, ni justa, ni transparente, ¿crees que es? Por las condiciones del proceso, sí. El día de la elección en sí, me parece que sí fue bastante transparente. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, podría estar de acuerdo contigo, es que hay una desigualdad entre un candidato y otro. ¿Qué es lo que Levitsky suscita y señala como la clave de que existe en Venezuela un autoritarismo competitivo? Claro, digamos, subió un uso, efectivamente, del Comité Nacional Electoral, cuya cabeza es Tibisay Lucena, por ejemplo, era muy insidiosa, señalando, por ejemplo, errores de Capriles, fracas a la ley, pero no lo era con Chávez. Por ejemplo, en el uso de los colores de la bandera venezolana. Entonces, cuando Capriles usaba un gorrito, le decían, no, quítate el gorro, pero cuando Chávez lo usaba como corazón, decían, no te preocupes. O como en tu polo, que en el polo, el polo del logo de Capriles dice, hay un camino con la bandera venezolana, ahí obviamente supongo que había todas las críticas del caso. Claro, pero digamos, por ejemplo, cuando Capriles iba con el gorrito, con su gorrito de béisbol, hubo una crítica, por ejemplo. En el caso de la campaña de Chávez, no hubo casi ningún tipo de... Ahora, pero, digamos, esas son las cuestiones previas, las condiciones en las cuales se dio la elección. Pero la elección como tal, es decir, lo que ocurrió el 7 de octubre, yo no he escuchado ninguna crítica seria al respecto. Esas elecciones como tal, sí fueron, a mi juicio, digamos, válidas. El problema es la desigualdad inicial en la cual uno, el candidato de gobierno, sí, pues, podía usar a veces recursos públicos de buena gana para su campaña, podía utilizar, por ejemplo, las cadenas para su breve candidatura. No directamente, ¿no? Lo hacía a través de la... Digamos, las cadenas iban para, por ejemplo, hacer actividades de gobierno, pero evidentemente, dado que era tal vez presidente y candidato, lo beneficia de manera directa. Bueno, y ahí viene la comparación nuevamente con Fujimori, ¿no? O sea, no sé si tú te acuerdas cuando en la campaña del 2000 había esta parodia en Los Chistosos, donde Fernando Armas imitaba a Fujimori y Rosini le preguntaba, bueno, ¿y usted cómo que está declarando, ¿no? Como presidente o como candidato. Entonces, dependiendo de la respuesta le cambiaban, le ponían el fondo, o el fondo de palacio o el cerro de Perú con el Perú mil pintadaso ahí. Claro, digamos, pero en el tema de medio, la diferencia es que por una parte Chávez no compró medios, puede decir que los financia a través del Estado, que uno puede discutir la validez o no, me parece que sí es válido, habría que discutir si es válido en campaña, digamos. Y por otra parte, está Globovisión, que es una cadena de señal abierta que es claramente opositora, y a veces hasta quizás se pasa en la raya, es un tema discutible también. Claro, no está RCTV, que es una cosa que tiene Chávez sobre los hombros lo que hizo con RCTV, con Radio Caracas Televisión en el 2007, al no renovar la licencia. Que a pesar de que era su potestad renovarlo, no, era claramente pues una manera de cortar piso a la oposición. El tema de Chávez y los medios es quizás una de las mayores críticas que se le ha hecho a Chávez, no solamente pues desde, digamos, un sector de derecha duro, recalcitrante, que lo quiere ver fuera del poder por todos los medios, incluso algunos de ellos auspiciaron el golpe del 2002 fallido, pero esas críticas vienen incluso desde periodistas que no tienen ninguna simpatía derecha, o del propio sistema interamericano de derechos humanos que en el Perú siempre ha sido visto, por lo menos de sus políticos críticos, como jueces más bien cercanos al centro o a la izquierda. Otra vez le preguntaba a un venezolano que estaba aquí, bueno, que estaba un politólogo, le dijo, bueno, comentamos la situación en Venezuela, y me contaba que él le sopan lo trepidante que era la polarización allá, es decir, ya hay un punto en el cual no existe punto medio. Entonces mi pregunta fue, bueno, pero existen caviares en Venezuela, por alguna manera. Me dijo, no, porque ya los puntos son tan claros marcadamente que no tienes un sector como en el Perú, que digamos, pueda defender a la vez determinadas libertades y a la vez decir, bueno, pues necesitar una redistribución. Casi en Venezuela es, o estás con la oposición o estás con el gobierno, si quedas en esa brumosa parte de la mitad, no estás con ninguno. Por ejemplo, tú podrías tener que un caso como el que tú me pones sería Provea, la Organización de Derechos Humanos de Venezuela, que defiende no solamente derechos civiles y políticos, sino también derechos económicos y, digamos, sociales y económicos. Pero está separado, ¿no? Es la coordinadora por una parte de la plataforma, ¿no? Ahí en Venezuela es uno solo. Y Provea ha tenido, por ejemplo, sus informes son, depende de cómo los mires, si tú los miras de fuera, te dice que no están ni con ellos ni con el diablo, porque por una parte reconoce avances, por ejemplo, en inversión social de parte del gobierno, reconoce también ausencias de eficiencia, mucho tipo de gasto público, pero reconoce muchos avances sociales, pero a la vez reconoce que en temas de derechos civiles y políticos el gobierno desaprueba totalmente. Entonces, pero por ejemplo, Provea, ¿dónde está? Lo consideran de la oposición, a pesar de que su jefe puede tener amigos chavistas, pero lo consideran de la oposición. Entonces, esa crítica aquí, claro, la puede ser desde allá, pero en el mío Venezuela ahí la polarización misma hace todo más complejo y que efectivamente algunas cosas, y una cosa, digamos, que nadie lo comenté, que es en la última columna, que es, a veces desde la esfera política misma, cuando tú haces política y asumes también determinados compromisos, aquellas cosas que puedes, una vez, calla por no ser su posición, que es mucho más fácil cuando uno se dice el pensador, cuando uno es un columnista, cuando uno es un periodista, cuando uno es un analista únicamente. Puedes decir una cosa buena de uno, buena de otro, chancarlos a los dos y nadie te dice, bueno, defínete. En cambio, en política sí. Y ahí, pues, uno se come activos y pasivos. Y tú que has estado en ambos lados del mostrador, porque tú has sido militante de un partido de izquierda, como el Partido Socialista, hasta el año pasado, y estuviste incluso en la campaña de Dumala, y no solamente escribiendo sobre ella, sino también participando en ella. Vas a llorar ahorita, sí. Sorry, León, pero era necesario el preámbulo para la pregunta, ¿no? Tú en tu artículo que mencionas de Noticias Ser, comentabas lo difícil que es para la izquierda peruana zanjar en temas institucionalmente hablando, no como individuos, donde individuos, tú mencionas prácticamente que con unas cervezas la gente sí puede hablar tranquilamente del tema, pero como partidos políticos, salvo quizás Fuerza Social, tú no tienes a partidos de izquierda haciendo deslindes claros con Cuba y con Venezuela, ya para no mencionar Ecuador, Bolivia, Argentina, ¿no? Claro, y digamos, dentro de eso ya también me ubicaban que yo no sé si sea también necesario hacer un deslinde, pero sí me parecía que el primer paso es al menos discutirlo abiertamente, es decir, qué rayos se está pasando más allá de los aburridos comunicados que siempre vemos. En general no solamente ocurre con este caso, ocurre con una variedad enorme de otros, es decir, los partidos de izquierda, siendo que es una dinámica demasiado lenta, ¿no? Y en la cual hay una especie de junta de notables que termina discutiendo eso así, una mesa, dicen, bueno compañeros, veamos, pues van a favor, en contra, vamos a un pronunciamiento, uno ya tiene más o menos en la cabeza qué es lo que va a decir, digamos, para que las personas que nos miren que tienen la dinámica, es un poco así, son los pronunciamientos o los comunicados, uno ya lo tiene casi en la cabeza desde antes, es decir, ¿no? Y finalmente es una cuestión de matiz, ¿apoyas o no apoyas? Si tú vas a emitir un comunicado que no dice ni una cosa ni otra, simplemente no lo emites. Y fue lo que hizo el Partido Socialista, el Partido Socialista no se pronunció antes de las elecciones, lo hizo recién después. Y lo hizo una cuestión muy privada, ¿no? Este, a partidos de fuera, felicitaciones por la victoria. Lo que noto ahora, ahora eso que hay en la izquierda, ese desfase entre organizaciones e individuos, puedes encontrar también en el otro lado. Es decir, digamos, por ejemplo, el caso concreto de... En la derecha tampoco tiene en buena cuenta partidos, claro, tiene medios, tiene dinero, tiene empresarios, tiene los poderes fácticos en buena cuenta y no necesita, digamos, partidos. Pero sí, tienes el PPC, pero el PPC es más autónomo, ¿no? Pero no tiene ese poder. No, pero el PPC no tiene ni la capacidad de pronunciarse sobre el indulto a Fujimori. Tú tienes a Raúl Castro siendo pro-indulto, a Marisol Pérez Teo siendo anti-indulto, y a Lourdes Flores en la posición, a ver, cámbienle la ley para que le den arresto domiciliario. Claro, y una cosa más es, que por ejemplo, también intuyo, y mirándolo, digamos, mirándolo políticamente, si tú te pones en la posición de izquierda, tú eres dirigente de izquierda, José Alejandro Godoy, militante del Partido Socialista, te caes de cabeza, te volviste de izquierda, y en un momento tienes que hacer un pronunciamiento. Tú dices, bueno, si yo voy y le digo no a Chávez, ¿a quién es dando la razón? No es dando razón un centro liberal, porque no existe. Esa no es la razón a la derecha más recasiltrante, que tuvo una cobertura que a mi juicio era desmedidamente apasionada. Porque la cobertura que tú encontrabas en, ya ni si, digamos, el caso de la República es muy particular, porque la República tuvo su cuerdocito pro-Caprides, prácticamente anunciando que podía ganar cuando la evidencia demostraba lo contrario. Pero, caso de comercio, quizá lo único que no lo hizo fue precisamente a Luis Mariettegui, ¿no? A Luis Mariettegui distinguían que él quería que gane Caprides, pero que él no encontraba señales de que eso fuera posible. Pero si hubiera la cobertura en medios de comunicación, televisión, canal N, canal 4, si hubiera la cobertura en medios escritos, me parecía que Caprides ganaba. Ahora, ¿por qué a la izquierda le cuesta, así como a la derecha le cuestan un montón de cosas? Por ejemplo, creo que reconocer la ejecución extrajudicial de Tito le va a costar a la derecha harto, harto, después lo diría. Pero no a los liberales. No a los liberales, por ejemplo. Es que los liberales son, pues, ¿cuántos? ¿Cinco? Y no ganan ni una rifa. Y todos escribimos columnas de opinión. Deben una organización de una rifa, debe ser la rifa liberal, para ser rejuntados a todos ustedes, porque van dispersos y no hay ninguna organización de ustedes, como liberales. Exacto. Entonces, ¿qué te queda? Pues, la derecha más recasiltrante. Claro, la derecha más dura. Pero, ya, ok. La derecha más dura no reconoce un montón de cosas, y eso lo sabemos. Pero la izquierda, ¿por qué no es capaz de reconocer, no es capaz de dar el siguiente paso y decir, lo que pasa en Venezuela y en Cuba es, y tú has tenido la valentía de decirlo, irreplicable, no es el modelo a seguir, no es lo que, digamos, no son experiencias que en el Perú se podrían hacer, por más que muchos compañeros tuyos simpaticen con esto? A ver, yo creo que en el caso de Cuba, por ejemplo, en mi caso, yo no plantearía romper con Cuba. Yo no estaría de acuerdo en un pronunciamiento que diga, planteamos que la revolución cubana es una dictadura y que de repente vayan y cambien. Bueno, uno que es un lanzado al aire, dos que es más complejo. De hecho, lo curioso es que ahí los liberales y la izquierda peruana coinciden en ambos en que el bloqueo a Cuba es insostenible. Claro. Los liberales y la izquierda tienen un gran cantidad de conciencias, en el caso de la oposición a Fujimori fue una de ellas. De hecho, mira, ejemplo, un caso. Tierra Libertad del 2009, no sé si Danchez me ha conocido, ¿no? La son comunicado criticando a Cuba, no recuerdo por qué, pero diciendo que la razón cubana era autoritaria y bla, bla, bla. Y hubo un conflicto muy fuerte del interior, de Tierra Libertad, después de enviarlo, porque alguien dijo, oye, ¿quién se le ocurrió poner eso? Y uno dijo, no voy a decir el nombre del dirigente, yo, porque es irreplicable, es una dictadura. Dijo, sí, pero no te vas a pelear con los cubanos por las puras. ¿No? Entonces, hay un tema. Ahora, ya, pero más allá de la solidaridad con los pueblos y todo ese rollo bien de izquierda. Es emocional, creo. Ya. Yo creo que es emocional. No hay plata, o sea, digamos, para ser claro. O sea, Venezuela y Cuba no dan plata a los partidos de izquierda en el Perú. Bueno, Cuba no tiene plata ni para sus ciudadanos. En primer lugar, lo más duro que suene, salió a los compañeros de la embajada, pero, o sea, Cuba no puede ni consigo mismo. Venezuela es otra cosa, pero Venezuela, yo no sé si aporten hasta donde sé, en los últimos años no, no sé si antes, o digamos que sí, pero en todo caso, hasta ahora, una cosa así, no, pues te pagará los viajes, te ponen al hotel para alguna cosa concreta, pero no va a dar un gran financiamiento. Yo creo en el caso de Cuba que es más complicado que con Venezuela. Más por feeling. Exacto. Es una cuestión emocional. Es como tu abuelo. Es como el, es como tu abuelo que se ha vuelto demente y que está, lo tienes a veces escondido en el fondo de tu casa, con sus mantas viejos, ¿no? Vienes las visitas y lo tratas de evitar, pero finalmente lo quieres y es tu abuelo y a veces vas y lo presentas, pero no lo vas a botar de la casa. Creo que es una relación así. Si Cuba te puede hacer más un pasivo, pues emocionalmente es muy complicado romper con Cuba y eso, testimonios hay varios. Entonces, uno de ellos, gente que me dice, oye, mira, en los 80, Cuba ha curado, nos ha curado a algunos, ha curado a compañeros, ha llevado a gente que la querían matar en Chile, Argentina, que nosotros conocíamos, ha hecho por nosotros 30 años bastantes cosas. Estas alturas que, claro, están hasta las patas, es muy ingrato decirles, ya pues, váyanse de acá, ¿no? Pero digamos, si después del fallecimiento de Fidel y de Raúl, la cosa se abre, ustedes tampoco, no es que, o sea, digamos, la izquierda no es que tampoco se cruce de brazos, ni mucho menos, y se pondría prácticamente a aplaudir, porque en el fondo, en el fondo reconocen que eso no da para más en cualquier momento. A ver, de hecho en Cuba tú puedes encontrar gente que es de izquierda y que no tiene una, por ejemplo, no quiere que venga gente de fuera a, digamos, los exiliados de Miami, que vengan, que vengan, que vayan a meterse a Cuba a decir qué pasa, pero preferirían un estado de derecho y una mayor apertura en la economía. Y siendo de izquierda, entonces, yo creo que dentro, digamos, dentro de esa postura yo podría ubicarme, pero ese es yo. Es que, claro, claro, pero es, claro, pero es probablemente, pero es probablemente, claro, es que, claro, en el caso cubano es muy complicado no hablar del eje de Estados Unidos. En Venezuela, eso, a pesar que el departamento de Estado ha estado interesadísimo en esas elecciones, y eso yo lo sé, ahí estaba, estuve en Washington en enero, es público. La gente del imperio odia. Es público y es notorio, pero digamos, no es que tampoco, este, si Chávez ganaba, ibas a tener a un, a cuatro o cinco marins en, este, bloqueándoles, este, la, la entrada a Maracaibo, porque además viven del petróleo venezolano. Pero digamos, en clase cubano, si muere Fidel, ¿qué es lo que ocurre? ¿Una transición? Es una gran pregunta. Por otro lado, ¿qué haces con los cubanos que están afuera? Que no son pocos, son millones. Por lo menos unos cinco millones. Ya, por ejemplo, y esa pregunta está también en la que hacen los propios cubanos. Y es bien difícil porque muchos de los que se van no sean por motivos políticos. Es decir, aquel que cree que los cubanos en exilio son únicamente por motivos políticos, es mentira. No, muchos se van porque quieren plata. Claro, quieren plata y dicen, bueno, estoy contento aquí, me gusta eso, se me gusta digamos, no me interesaría, no tengo un interés en que la cosa cambie, pero yo me voy. Y no, no soporto eso, necesito plata. No, hay mucho cubano americano que en realidad no se le ocurriría volver a la isla a salvo de vacaciones, a varadero. O algunos que van y vuelven también, hay gente que va y vuelve. Lo que voy a decir es que no todos los que se van son necesariamente esos oposidores de su transa que están en Miami. Pero la cosa con Cuba es, para volver al tema de la izquierda peruana, más allá de su apego o no a la democracia liberal, que es una cuestión discutible además, en el caso de Cuba es, yo no lo explico salvo por una cuestión sentimental. Porque claro, tú vas a decir, si no, ¿cómo puede ser posible que la izquierda defienda en buena cuenta la democracia procedimental y también las libertades en Perú? Cuando, por ejemplo, hay temas de, cuando a Humala se le va la mano o a García también, que no lo defienden en Cuba. Bueno, la única manera es posible, porque bueno, hay una cuestión sentimental ahí metida, ¿no? Y con Chávez... Entonces lo más curioso es que puedes encontrar en la izquierda, y encontrar mucha gente que dice, sí, apoya a Cuba y no va a Venezuela. ¿Por qué? Porque Chávez es un gorila. Y le digo, por favor, Venezuela tiene 50 mil más libertades que lo que existe en Cuba. Si tú comparas una con otra, pues Venezuela te pasa una democracia. Porque en Cuba tienes cuatro periódicos, tienes tres canales, ni siquiera tienes cable. Claro, Cuba es una dictadura pura y dura. Y Venezuela es lo que Levitsky describe bien como autoritarismo competitivo, que es esta suerte de instituciones democráticas travestidas, quitadas de contenido y con algunas que subsisten. Bueno, esas democráticas que en buena cuenta son controladas por mucha gente cercana al gobierno y que a veces son discrecionales, ¿no? Entonces no cumplen ese apel objetivo. No, el mismo Tribunal Supremo de Justicia tiene gente cercana al presidente y a veces comete tropelías. Entonces, pero, aún hay margen de acción. Pero, por ejemplo, subieron a Capriles Radomsky en el año 2004. Eso no encontrarías en Cuba. Difícilmente encontrarías en Cuba. En Cuba no encuentras un canal opositor. Y ahí me surge una pregunta. ¿Es Capriles la oposición que Chávez quiere? Porque, claro, después que uno ve que Capriles ha aceptado la elección tal cual, o sea, en el momento en que él aceptó, dio un muy buen discurso de aceptación, a la gente que estaba más rabiosamente en contra de Chávez decía, bueno, este tipo, digamos, sabe tener algún tipo de proyección y demás. Pero, claro, cuando vienen después, a la semana siguiente, las acusaciones que hace la nata de que a Capriles y a media oposición venezolana tiene salsegible detrás de ellos, y al mismo la nata, con el video ahí puesto, pues que le han querido borrar los cassettes. Cobre gordo, sí. Yo no sé si es la oposición que Chávez quiere, pero en todo caso es la oposición que me parece menos le gusta, es la que menos le favorece. Con la oposición más radical, es donde le han sacado mayor cantidad de resultados. Es decir, esa oposición, la polarización beneficia a Chávez. Esa oposición más radical le da sustento al discurso de Chávez. Tú hablabas de María Corina Machado. Por ejemplo. Que es una suerte de Lourdes Alcorta venezolana. Claro, una Lourdes Alcorta, pero guapa. Sí, porque ha sido reina de esa. Sí, no, simpática María Corina, solo que ultramontana. Pero es como una Rafael Rey con falda. Pero lo que voy a decir, esa oposición es la que finalmente a Chávez le beneficia. Polariza fuertemente, puede tener un discurso y una práctica antiliberal o justificada en buena cuenta. Dice, bueno, pues si yo no lo pongo así, esto me va a dar un golpe. Ahí se lo justifica. Con Capriles queda en el aire. Es decir, a Capriles qué le puede decir si hay una persona que no solamente participa, tiene un discurso más unitario, más abierto, que cuando pierde reconoce. No, y además no solamente pierde reconoce, se va a la reelección, lo estaba mirando en diciembre. Claro, para que si no se lo dejaba al gobierno. Lo que voy a decir es que es en todo caso la oposición que menos le conviene a... La otra oposición, la más dura, la oposición que subsistió en los primeros años, es la que en buena cuenta también hace que Chávez se radicalice y tome todo este discurso que ya no quiere tirarse para atrás. Ya le llegó o llevó esa oposición tan dura, tan antidemocrática, a que Chávez se ponga finalmente por reacción en reacción en ese mismo plan y que haya ocupado las instituciones y nos las quiere soltar. Ahora, pregunta al politólogo, una vez conversaba con Marcos Cifuentes y decía que la oposición venezolana era mucho más torpe de lo que era la peruana en los años de Fujimori. ¿Es así? Yo creo que en el último año no. En el último año he demostrado, de lo que yo he visto y he tratado de documentar, estando allá y estando acá, una mayor flexibilidad, una mayor inteligencia, quizás desde la mesa de unidad hasta ahora que en años anteriores. La torpeza a la derecha de la solana viene pues... En el golpe. Y hasta después del golpe, hasta el 2008 podría decir. Ahora, la siento en un momento, uno, menos torpe de años anteriores, pero, claro, eso puede ser también por el propio efecto de la misma campaña. Sin embargo, ahora ya hay tendencias al interior de la oposición que dicen, bueno, rompemos la alianza, no rompemos la alianza, se pelean entre sí, algunos quieren ir seguramente por su cuenta a las elecciones estaduales. Y ahí te demostraría efectivamente cuántos orpes realmente son. En todo caso, lo que sí, más allá de la oposición como tal, por la oposición me refiero, en este caso, a los partidos que componen de la mesa de la unidad, la derecha venezolana como tal, es sí, bastante conservadora y a veces también bastante agresiva. Lo cual a mí, al menos estando allá, me trajo muchos recuerdos a la peruana. A la derecha. Exacto. Ahora, Chávez. Chávez gana, además de por tener el control estatal, porque ha tenido... ¿Tú crees que ganaba Chávez, Jodoy? Jodoy, sinceramente, saca tu corazón. ¿Tú crees que ganaba Capribez? No, yo creo que ganaba Chávez. Yo creo que una elección desigual era muy complicado que gane Capribez. O sea, totalmente. Es más, yo creo que Chávez ha ganado por menos votos de los que ha dicho. Yo creo que la diferencia no es 10, yo creo que la diferencia es 5. Porque Chávez ha ganado. No, te pone muy conspiranoico. No, no me estoy cogiendo muy conspiranoico. O sea, digamos, o sea, la OMP deportivo siempre tenía ese margen de 5% con el que jugaba. Más o menos, digamos, el Tribunal Supremo Electoral de Venezuela hace lo mismo. Ahora, pero las encuestas de la última semana daban un 10% de diferencia también. Claro, y ahí viene otro tema. Que las encuestas, salvo a una que otra, están igual de polarizadas que el país. Claro, las encuestas iban de 0% a 20%. O sea, varianza era una grosería. La de 0% a 10% y las que tú podías decir, las dos más. Data análisis era la única más relativamente confiable. Y la de Ángel Álvarez, ¿no? Que le daba 9%, 9-10. Entre ese margen se manejaba en los últimos días. Pero igual, es decir, una cosa que toda la posición te puede reconocer es que Chávez, con todo lo que uno puede criticar, es un extraordinario candidato. O sea, es bien complicado banderle a una persona como Chávez, en la cual es este... Yo he visto los mitines de Chávez y el tipo... O sea, yo no veía eso en... O sea, si hago el simio con la política peruana, quizás... Me perdonarán los apristas, pero desde ahí a la torre no había una persona que moviera tanta masa. Y la gente llora. Lo ve y llora. Por eso, pues, la única persona por la cual en ese país yo he visto a alguien que llore es por allá. Bueno, acá yo no he visto a alguien que llore por nadie, ¿no? Ni por el chino. No he visto a nadie llorar por nadie. Lloraba por Toledo, pero por lo malo que era, ¿no? Por lo malo ha llorado Semile Erner, Talbeta de Ranzen, pero de ese modo no. Sí, pues, de hecho, cuando fui a la presentación de la candidatura a Chávez en Plaza Bolívar, los primeros días de junio, para entrar al discurso era como meterte a un concierto. Adelante del concierto, como meterte al power concierto. Tienes que meterte al hombro y la gente no te dejaba pasar. Y era bestia la cantidad de gente. Claro, unos te dicen, sí, pues, mandan empleos públicos. Es cierto, yo he visto cómo pasan listas. Solo he visto a mi costado la gente pasando lista. Pero también hay gente que va voluntariamente. Y la gente que va voluntariamente no está, pues, no grita porque la están mirando. La pasada de lista es para que vayan, no para que griten. Entonces, sí hay un nivel de emoción muy fuerte con Chávez y que además es un comunicador extraordinario. O sea, no es como los buses de Fujimori en el año 2000 donde tú te agarrabas como a 30 asentamientos humanos para llenar la plaza. Pueden hacerlo, pero igual vino gente de otras partes. Es decir, por ejemplo, yo vivía en ese momento en Altamira y en la estación de metro de Altamira están todos los edificios públicos. Bueno, gran cantidad de ellos, no todos. Los ministerios, algunos edificios de PDVSA. Y tú veías cómo la gente bajaba. Yo veía cómo la gente bajaba, pero con cara de aburrimiento. O sea, con cara de tenemos que ir. Es clarísimo. Vían con el polo, PDVSA, el ministerio bajaban así, molestos. Tú ibas, fui un poco más al este. Ya. A Petare. A los barrios más populares. Claro, a Petare, que es acaso considerada a veces la barriada más grande de América Latina. Había casi más de medio millón de personas ahí. Uno, que la gente que bajaba era más oscura. Tono de moreno. ¿No? Ahí hay muchos más morenos que acá, además. Claro, caribeños. Iban gritando, iban contentos, iban con sus novios polos. Hacían un escándalo en el metro. Después de una edad, chave, chave, llenaron el metro en una sola estación. Aparte, como tú escribías ahora para el medio, el venezolano de per se es escandaloso. Claro, es decir, los peruanos somos para eso muy, muy, este, muy... Muy bocado. A veces hasta muy marcial. Una cosa que me sorprendió, además, viendo otra vez al caso de la izquierda, es la propia dinámica de las movilaciones allá. O sea, en la misma, en el mismo meeting de Chávez esa vez, tú ves a la gente tomando cerveza en pleno meeting. Chupando y bailando en pleno meeting. Algo impensable de la izquierda peruana. Y pensarla acá. Claro, entonces yo cuando estaba ahí dije, mi primera reacción fue, oye, acá hay una desideologización de la, digamos, del meeting. Y luego cuando pregunto a personas ahí, me dicen, no, eso ha sido de siempre. El venezolano es así. Los mítines son así. Si la gente no puede estar escuchando, la gente va, se pone a hablar, se pone a bailar. Y el, pues, hostia, acá estaba Chávez hablando y a dos cuadras estaba la gente del PSV bailando reggaetón. Bueno, tú no sé si te acuerdas que yo escribí un post, este, casi media izquierda peruana, mi lincha, diciendo que la izquierda peruana era aburrida. Pero es que, claro, es decir, acá vamos a la gacuera de compañeros, están cansados, ¿no? Las marchas son una procesión, son problemas marciales. No, y además, o sea, desde el momento en que tú le llamas, en vez de llamarle fiesta popular, todo es decir, le llamas acto cultural a la cosa, cuando cierras el meeting, ya te da una idea de por dónde van los tiros. Claro, entonces, eso, digamos, es una cuestión finalmente también de cultura política, que no es exclusivamente la izquierda, se imagino que también ocurre en otros sectores de Venezuela, y al menos la marcha de la oposición era la que yo fui, era así, pues, más amena, era un pasacalle, con la gente sonriendo, pero era también porque la idea de la oposición era dar una adrede, era dar una imagen de alegría, una imagen distinta a la que tenían como recasiltrantes, ¿no? Ahora, la enfermedad de Chávez, tú dices en tu artículo en dedo medio, que acaba de salir, en el que, tú dices que la enfermedad de Chávez es también clave para entender su elección. Así como las fotos del chino ahí conmueven a la gente, Chávez también conmueve a la gente. Digamos, para contarlo con ejemplos, estaba en un taxi en Venezuela, y le pregunto al taxista, como le preguntaba a todos los taxistas, ¿por quién va a votar? Me dijo, no sé, le digo, ¿por qué no sabes? Me dijo, hasta ahora voto por Chávez, ahora no sé si lo haga, pero yo no voto por la oposición. Y le dije, ¿por qué? Porque Capriles es un cifrino. Para él el Capriles era un burgués y era un cifrino, un pituco, un pituco. Era un cifrino de buena familia y él no votaba por la oposición. Él no sabía si votar por Chávez o no, que le parecía que el comandante se había excedido. Él es el comandante. Le dije, sí, ¿cómo tomaste la enfermedad? Dijo, bueno, la enfermedad a mí me hizo reacercarme al comandante. Contaba que, por ejemplo, él era un evangelista. En su iglesia, cuando se enferma Chávez, encontraba que las señoras se acercaban a rezarle. A rezarle a la cara de Chávez para que se sane y hacían décimas, décimos o movenas para que lo haga. Lloraban de pena. Y él mismo le dijo, bueno, era un humano. Y él mismo se dio cuenta que era un humano y a mí me genera compasión y solidaridad que eso pase. Y me molesta que haya gente que diga que quiere que se muera. Y hay gente que dice, ah, le enfermo, le convaleciente. Entonces, eso es lo que generó en algunas personas seguramente fue solidaridad. Y ahora, hay cifras de eso. Lo que generó fue la enfermedad inicialmente, en el año 2011, es que terminó, pues, no rearticulando, pero sí generó una sensación de solidaridad conjunto, variada, con respecto a Chávez. Principalmente después de quienes venían un poco, ya con el propio desgaste del gobierno. La última vez, en este caso, cuando yo me fui, antes de irme a hablar con Teoro Petkov, que es este director del gobierno tal cual. Y es que ese es el opositor más articulado a Chávez que existe. Y la tesis de Petkov era, la enfermedad, sí, pues, jugó a favor de Chávez. Y Chávez la jugó muy bien, además, porque hizo toda una campaña mediática alrededor de su enfermedad. Pero, me decía él, yo creo que la oposición debe atacar en el punto de, están eligiendo un presidente que no sabemos si llega en el 2019. Y las encuestas que él tenía en ese momento, le hacían pensar que ese punto podía influir a la hora del voto. Y Capriles no lo jugó ahí, ¿eh? Sí, Capriles no lo jugó, quizá en la oposición. Y bueno, en todo caso, al parecer, no fue tan relevante. Claro, Capriles no hizo un énfasis fuerte en ese punto. Y ahí viene también la pregunta de por qué perdió Capriles, ¿no? Es decir, uno podría decir, claro, Capriles de arranque podría perder. Pero, ¿qué más hubo detrás de la propia campaña de Capriles? Que al parecer fue muy buena. A mí, el estar en balance parece muy buena. Pero, sí, pues, seguramente hubieron fallas que, efectivamente, como siempre ocurre, cuando pierden, cuando alguien pierde, vienen las críticas. Ahora, tú acabas de mencionar, Chávez, no se sabe si llega en el 2019 o no. Y eso abre un gran signo de interrogación sobre lo que él llama la profundización del modelo bolivariano, que además le ha dicho todas sus reelecciones. Por eso, ¿va a ir más allá o si finalmente él va a preparar a Maduro para que sea su sucesor? ¿O qué? Mira, hay un temor fuerte, por ejemplo, tenemos otra vez para comentar con ejemplos de gente peruanos que van a Venezuela, dirigentes de izquierda, que de repente te dicen, oye, traigo un problema acá, ¿no? Que no tienes sucesor. O sea, queda claro que la cosa es el Chávez, y el Chávez, y el Chávez, y el Chávez, y el Chávez, tienes varios números seis. No es como el PT brasilero, donde tú tenías Lula, tienes Dilma, tienes un aparato atrás. Tendría Chávez que... Y tienes plata. Tendría Chávez que decidirse por uno de sus tres. Aparentemente por Maduro, que es el que no han nombrado vicepresidente, ¿no? Claro, pero también estuvo presidente de Jago Cabello, Jago Atario fue vicepresidente. Entonces, en buena cuenta, es casi para tenerlos contentos, no es para tenerlos igual. Aparte, Chávez siempre ha manejado adrede, tener las personas no tan, no haciéndole sombra. Algo así, parafraseando al grupo venezolano Salcerín, es como, yo sin ti no vivo más. Sin Chávez es muy complicado que eso continúe, en el sentido en que el PSV mismo, más que una estructura, parece ser una conjunción de intereses. Y uno puede decir, claro, los une un proyecto, y que en el cual uno que otro seguramente se ha visto más que beneficiado, y seguramente más de manera ilícita. Pero quien articula todo eso, digamos, la parte civil del proyecto venezolano, más la parte militar, el Chávez. El único que tiene es ese paraguas, digamos, que puede unir a todos ellos bajo su liderazgo. Si tú quitas a Chávez, ahorita, de la nada, que se muera, y no, este... Y es un escenario no descartable tampoco, ¿no? Este, digamos que de repente va a decir Chávez, se caga en la escalera, se parte el cuello. El escenario más dramático, ¿no? Como una película de terror de los 80. Va a tener un desbarajuste total. Claro, tendría Chávez que... Además tendría que convocar elecciones. No sé si por ley. Sí, la ley dice que si antes del cuarto año... Estás esperando, Bodo, que se muera Chávez, ¿no? No, yo no estoy esperando que se muera Chávez, estoy hablando de un escenario absolutamente posible. Bodo, se venía a conducir un panaranja, Bodo. No, 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 estoy hablando de un escenario absolutamente posible. Si antes del cuarto año él se muere, Maduro tiene que convocar la detección. Claro, ya viene la gran pregunta de quién sería el sucesor. Elías Jawa, el actual vicepresidente, es quien tiene mayor aceptación pública. La oposición podría ganar. A ver, en las encuestas anteriores, de la del 2011, Jawa no salía... La composición no tenía candidato, pero Jawa era que tenía mayor opciones, pero la diferencia con respecto a Chávez era de 20 puntos. Jawa tenía 35%, Chávez pasaba los 50. Era como Fujimori con Keito. Pero, claro, con la diferencia en que Jawa no es el hijo de Chávez. Entonces, va a tener ahí... Y ninguno de la... y nadie de la familia, porque, claro, estamos hablando de estos proyectos que tienen también todo este componente... El hermano. Adán Chávez. Adán Chávez, pero Adán Chávez no es considerado un presidenciable. Porque es una bestia. Y porque tiene el Estado y no lo está manejando bien. Puede ser de otra manera. Un saludo a la gente de la embajada de Venezuela. Espero que ya no me oien. Mira que venía con mi polvo de capriles. Pero, digamos, tienes esos tres que son los bolos fijos. Ahora, los otros... Saliéndonos un poquito de Venezuela, pero entrando un poco a los países que de alguna u otra manera están cercanos a él. No te gusta ninguno, ¿no? Mira, si tú me preguntaras qué presidente me gusta en este momento en América Latina, ¿qué es el único que te dirías? Piñera. No, el Pepe Mujica. Hoy te ha vuelto de izquierda. No, o sea, el Pepe Mujica es el presidente más liberal de América Latina. O sea, ¿qué presidente en América Latina plantea abiertamente la legalización de la droga? Claro, solo en un país como Uruguay puede hacer eso sin que haya un escándalo. Uruguay es un país muy particular. Y el otro que lo puede hacer es alguien que sabe de lo que está hablando, que es Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos está mucho más a la izquierda de Uribe de lo que se pensaba. Claro. O sea, te gusta Santos y Mujica. Porque Santos con esto de la farsa le está jugando. Sí, no, lo de Santos es, como muchos mencionaban, como muchos conocían, porque la colombiana mencionaban, es una diferencia muy grande. Claro. Si Santos, mira, si Santos saca esto, olvídate. No solamente lo realiza. Mañana mismo en Bogotá lo declaran en el orden nacional y le hacen monumento. Si te gusta Santos... Y Mujica. No te gusta Rousseff. No te gusta Brasil. ¿Sabes qué es lo que me pasa con Brasil, León? Muy alegre. No, 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 no. O sea, no, yo no discuto los grandes avances que ha hecho Brasil en materia de lucha contra la pobreza, todos los programas asistenciales que han hecho. Es un aparato extraordinario. Y lo que tiene Brasil como estructura de gobierno es algo que quisiéramos tener aquí. Pero Brasil tiene dos problemas muy complicados. Uno, que es un sistema político con una elevada tasa de corrupción en todos los partidos, incluyendo al PT, el juicio del Mensalau lo ha comprobado. Y dos, en los temas de derechos humanos, ellos avanzan arrastrando los pies. Sí, esa es la comisión de la verdad que recién están sacando después de... Y a trombicones, ¿ah? Sí. Y a trombicones. O sea, claro, o sea, el modelo... Claro, y cuando vuelvo al modelo Brasil, vuelvo mala. O sea, Humala se compró, digamos, bueno, todo el paquete. O sea, se compró el paquete de arrastrar los pies en derechos humanos, de chocar con la gente en los temas distractivos. Humala ya casi muere a Ecuador, ¿no? Por uso de Gutiérrez, en verdad, porque ella del... Pero mira, yo creo que de Julio, que se fue Valdés, ahora se ha descachatizado, ¿ah? Ha bajado, pero digamos... Ha bajado, y Villafuerte ya no tiene la presencia de antes. O quizá nunca la tuvo, ¿no? Quizá Villafuerte fue un mito. Tú que conoces el monstruo por dentro. Yo no conozco, ¿sabes qué? Yo no llego a conocer esa parte del monstruito, digamos, del círculo más íntimo de Humala, lo he conocido por oídas, no personalmente. Ya, pero tú que conoces al monstruo, el monstruo por dentro, ¿por qué un mala chotea a la izquierda? O sea, ya, o sea, dejándonos de sentimentalismo baratos, ni que tenemos a todos ciudadanos por el cambio que sigue llorando por la herida, no, ¿por qué los votos? O diez meses después seguimos con la misma pregunta, ¿no? No, pero es una mezcla, creo que todos los factores que se han terminado diseñando. A mí más, en todo caso, para reformar tu pregunta, más que por qué un mala los termina votando, que es en buena cuenta uno, problemas con Leander, problemas con, digamos, lo sentía a veces poco ejecutivo, eran un desastre, digamos, en términos de coordinación. No coordinaban. No, o sea, este, el Minab le mete la pata al Miné, me miran y eran... Claro, de Chávez le metía, le metía, filtraba el informe a Borriti para sacarle... Para que la guerra descalzi... ¡Quieres haber un chongo! Susana Vilca, que es el PNP, no les quiso pasar la información, les mandó el informe, tres días después de lo que debía... Estamos hablando todo el rollo del Conga, para que nos entiendan. Sí, no, en el cual muchas de las personas de izquierda tenían visiones enfrentadas, porque además nunca se rondieron entre sí, no hubo coordinación. Y más que eso, luego viene preguntando por separado a ellos, qué es lo que... ¿Qué evaluaron mal? Me decían, que... Viendo además con la distancia de diez meses, que sopesaron erróneamente a su juicio lo complicado que era el Estado y cómo ellos estaban... Ellos creían o asumían que llegar únicamente al Estado ya implicaba cambiar las cosas. Pero cuando ellos llegan al Estado, lo que se encuentra es un grupo de gente que ya estaba ahí y que lo que hace es decirles es... ¡Aguanta! Las reglas son estas, los medicamentos son estas... Y cuánto, y cuánto, y cuánto... Y ahí hay una pregunta que tiene que ver mucho con sinceridad, Carlos. ¿Cuántos de ellos creían realmente que la transformación de un mal era un mero maquillaje para ganar la elección? Porque en provincia sí, me lo han dicho abiertamente, o sea, por ejemplo, en Cajamarca me lo han dicho abiertamente. Sí, nosotros creíamos que esto era maquillaje y que al final este loco de miércoles iba a ser Velasco. Yo creo que las opciones eran variadas. Muchos creyeron, viéndolo después, todavía seguían conformes con el cambio que dio un mal. Pensaban que era el primer paso a su cambio posterior, ¿no? Como que era el primer paso hacia atrás de un mal. Pero yo creo que la etapa decisiva termina viniendo, menos ahora, viéndolo después, conversando con ellos. Para ellos la etapa decisiva se da antes del 28 de julio, semanas antes, en el proceso en el cual vienen a ver qué puesto termina yendo cada uno, digamos, cómo iba a cambiar la parte del Estado. Notan que los cambios no son tan fuertes y que un mal no confronta, salvo el tema de la Constitución Fujimori por jurar por la Constitución del 79. El espíritu de la Constitución del 79. Claro, visto ahora, tú dices, después de un mal ¿cuándo ha confrontado? Con el que en teoría iba a confrontar cuando era candidato. Salvo eso, un mal, ¿sabes cómo lo veo? Un mal lo veo como el gran presidente troleador de todo el mundo. O sea, ¿está troleando a los fujimoristas con el indulto? ¿Está troleando a toda la izquierda peruana? ¿Está troleando o a la propia Confiep? O sea, ¿está troleando a medio mundo? Yo no sé si, digamos, con solo Confiep yo no estaría tan seguro que los esté troleando. Yo no sé, con los movimientos que hay ahorita en los gremios empresariales yo no te diría que no los esté troleando. No, pero claro, digamos, aunque sí, pues eso están, ha sido la Confiep, en todo caso, los gremios empresariales han sido los que han terminado ganando más en este año. Políticamente me refiero a temas de la agenda de quién. Pero eso es porque el Real Premier es Castilla. Claro, pero lo que voy a decir es que por eso mismo no lo consideren los troleados. Sí, ahora efectivamente hay una reacción de incomodidad de los sectores empresariales. No, no es que tampoco, o sea, para decirlo claro, Carlos, o sea, ahorita lo aplauden y eso creo que estamos en el acuerdo, pero no es que tampoco tengan esa relación tan de clínica de piel como con Alan García. No es suyo, no lo consideran uno de los suyos. No. Pero Mal además sería muy torpe. Como con Keiko, a Keiko tampoco la consideraban uno de los suyos. Pero por ejemplo, digamos, en el caso que ¿por qué no es director del leador? Porque además un mal está muy solo. O sea, un mal le ha quedado mal con tantas, se ha habido tantos frentes que en realidad no le beneficia porque necesitas para ser presidente en general, para ser política y sobrevivir en política y eso es un apoyo. Y Mal no tiene un apoyo claro, tiene apoyos, el apoyo claro en teoría era la izquierda y lo que ella podía movilizar ocasionalmente, que en diciembre lo mató. No tiene pues una base real humana, no tiene partido, no tiene un electorado fiel, no tiene una base popular que salga por un mal a la mañana. Y Toledo o Bernó hace cinco años, ¿eh? Claro, pero Toledo no se había abierto tantos frentes tan rápido. Y Toledo increíblemente era más político de Mal, era más político de Mal. Eso puede tener esa relación con Toledo en el tercer o cuarto año. Un mal la va catorce meses. Esa es la diferencia entre uno y otro, ¿no? Entonces, ahora que queda, no sé, que los liberales se organizan, ¿no? Yo sigo con la idea de que tienen que organizarse hoy. Sí, ya, para concluir este León, dos cositas. Se viene elección en Ecuador el próximo año y obviamente Correa va a ganar. Tú vas a indicar que sí, ¿no? No encuentro un cambio de posición. Y Correa es más o menos sin, o sea, obviamente no tienen petróleo, no tienen algunas variables del tema venezolano, pero sí tienen esa adición de autoritarismo competitivo también. Posiblemente. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que deslinde con Correa? No, te hago la pregunta, te hago la pregunta, yo simplemente estoy preguntando acá. Ahora, pero, digamos, comparado con Chávez es... No, pues comparado con Chávez es casi un demócrata, ¿no? Pero comparado, por ejemplo, con el propio Mala o con Dilma, claro, esos liderazgos plebiscitarios, ¿no? Este... En el caso de Correa que sí, pues a veces se termina presionando, busando... Es que creo que además para distinguirlo en todo caso, para darte mi propia percepción del tema, a veces cuando también los terminados presidentes se terminan metiéndose con medio de comunicación, este... Es cuando viene la mayor humarea de polos sobre sus credenciales democráticas. Sí. En el caso de Argentina, en el caso de Ecuador y en el caso de Venezuela. Bolivia nota, en el caso de Evo también se critica, pues que como Evo Morales va... Sí, pero Evo no se ha metido con los medios. Exacto, exacto. Le parece que vos se ha metido por eso no tienes a Evo ¡plah! Este... Es que sabes que... Es que sabes que... Y además, claro, o sea, tú y... O sea, desde el Perú, ¿no? O sea, desde el Perú cholean a Bolivia, es muy claro. O sea, ahí ven lo de Evo como una encentricidad boliviana, no lo ven como algo en serio. Claro, digamos, ya es lo que no tienen mar, no se van a desarrollar jamás si tengo presidente así... Listo. Es una cuestión rara, es como Tuzul Andino. Para, digamos, parodiando lo que podría pensar este sector que tú mencionas que no lo toman tan en cuenta a lo que ocurre en Bolivia, pero, volviendo al punto que te mencionaba, también es cierto que, más allá de que sea cierto lo que tú mencionas que efectivamente, me parece que sí, que hay a veces un exceso de autoritarismo en Correa, es más de una cuestión además, que ya parte más de su propia personalidad. Sí, él es así, él es desbordado. Sí, desbordado, megalobómano, en buena cuenta. Pero también es cierto que hay que, en mi juicio, hay que ver también el papel de los medios de comunicación que ocurrió en Ecuador, y también habría que ver en el Perú, es decir, es válido, por ejemplo, que haya este gran, este gran concentración de la prensa en manos del Grupo del Comercio, vale, es válido, tiene que, debe continuar, se le pone un, se le pone un límite, cuál debería ser, el Estado debe intervenir en eso. Ya, 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 pero ahí, ahí tú te, ahí tú te abres la caja de Pandora, porque, claro, lo que podría ser, lo que, esta buena intención de algunos decir, oigan, este, que no hay oligopolios en los medios, ni mucho menos, que, 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 que mucha, mucha gente derecha en los medios, pero, cuando tú ves la aplicación en Ecuador, en Argentina, es absolutamente autoritaria. Claro, es decir, hay una, digamos, no es efectivamente una cuestión únicamente buena voluntad, cuando tú empiezas a poner o a limitar determinados tipos, por ejemplo, concentración de medios, tenemos únicamente accionariado, por ahí siempre se cuela también una voluntad política de meterse más allá, de meterse, por ejemplo, con la línea editorial. Claro. Pero, eso, a mi juicio no quita que igual debe discutirse en caso concretamente peruano. Ahora, pero, pero, digamos, es decir, a ver, lo que hicieron los medios de comunicación en el año 2011, es un poquito grotesco, entonces, bastante grotesco, en verdad. Sí, pero también yo noto que desde la izquierda, hay una suerte de la izquierda peruana, y en realidad buena parte de la izquierda latinoamericana en general, esta suerte de decir, de poner tanta atención en los medios, y de exacerbarlos, que de repente a veces les están dando más, más, este, campo e importancia a lo que tienen, o sea, a pesar de los medios van a un maldad. Claro, pero los medios son en Perú primero un actor político, como casi con por. Bueno, en todos los países son un actor político, incluso en Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no son un actor político, uno de importancia, dos, además que en Perú tienes la mayoría de medios tirados por un solo lado, tres, además, los medios de comunicación por lo general, no suelen a veces con ver su factor de información, digamos, tú sabes, la cantidad de cosas que no salen en medios, pudieron salir, claro, pero los medios, ya, por temas de intereses privados, pero los medios de izquierda son tan aburridos que nadie los lee, es que los medios de izquierda no tienen medios siquiera, es la izquierda, es la primera que es, o sea, Hildebrand que es, pero el tema es de Belaún, el semanal de Hildebrand es de Hildebrand, no puede decir, tú puedes, son un, digamos, y cuando tenía unidad, por Dios, unidad era la cosa más aburrida sobre la página. no tienes un medio de izquierda desde diario de marca, y la república en su momento tú lo puedes considerar izquierdoso, lo que sea el amigo que aviarón, pero claro, el tema siempre es, digamos, viéndolo políticamente, viéndolo, digamos, desde la izquierda como tal, no solamente deberías, o en todo caso no solamente deberías, el izquierdo, un juicio, deberías poner en ajena el tema de los medios, sino que a la vez tendrías que entender que tú no puedes escapar tampoco de la dinámica de los medios, a lo que voy es, que ese caso que tú mencionas, cuando gente ve y critica, pues los medios, los medios, los medios, muchas veces tampoco conoce cómo funcionan los medios por dentro, y aparte su forma de comunicar es lo más ineficiente del mundo. Por el amor de Dios, o sea, la izquierda sigue comunicándose con estos comunicarios casi, comunicados casi panfletarios de hace 30, 40 años, o sea, tú has hecho seguramente pronunciamiento del PS, sí, no, eso es en dos patadas, pero lo que voy a decir, debería efectivamente, en el caso de la izquierda, tener una presencia ahí, propia ahí, de armárselo, y bueno, tener algún medio de comunicación, pero no por ello, primero que tendría más que destacarse toda esta herencia maldita de los años 80, que son las cuestiones aburridísimas y sobre ideologizadas que no tienen nada que ver con la manera actual. De los 70, o sea, ellos siguen pensando en que una reforma de medios es una reforma como le intentó hacer Velasco, y que bueno, ya sabemos de qué terminó. Ya, pero digamos, yo creo que esas cosas no las veo incompatibles, no en el caso extremo con otros pueblos, sino en que por una parte es cierto que la izquierda tiene un manejo deficitario en medio de comunicación, y que además muchas veces no conoce la propia dinámica de esos medios, algunos sí, que son periodistas, pero muchos de ellos no lo son, y tienen además, como te digo, una capacidad comunicativa deleznable, que deberían pues mejorar en eso, y armar un medio de comunicación, o alguna vez alguien planteó tener un canal de televisión, bueno, seguramente no lo harán, pero eso es una cosa del paquete, pero eso, mi hijo, eso no quita que también vayas y critiques y pidas que la manera en que están compasó ahorita, digamos, del espectro del medio de comunicación cambie, es como, digamos, por poner el caso venezolano, no es como decir, ya, la oposición efectivamente debe armarse, debe unirse, debe volverse un poquito más, este, más adicente y participar en elecciones, sí, de acuerdo, pero también deben cambiar las situaciones de desigualdad fuertes en las cuales está compitiendo, y en el caso de Perú, la simbiosis entre medio de comunicación y poder económico es alucinante, caso de comercio, ¿quién está su directorio? O sea, caso de Correo, o la Odebrecht, este, la gente de Comercio, la agencia de comunicación, Llorenti Cuenca, Corporación Pro, hay todo un juego de medios ahí, que no es este. No, pero es que ahí, perdóname, Carlos, y con esto, y con esto vamos a concluir, este, el problema está allí, por ejemplo, cuando tú has mencionado Correo, cuando tú has mencionado Odebrecht, cuando tú has mencionado, este, y todas estas empresas de comunicación, es que, tú no tienes periodistas, haciendo, salvo en algunos medios, o sea, tú en el comercio, tú puedes, criticar a la línea, pero la hacen periodistas. Claro. Pero tú en otros medios, tú no sabes si la nota la hace un periodista, o la hace un relacionista público. Es cierto. O sea, es eso, pero eso es un problema, pero eso es un problema, que por ejemplo, allí, allí, por ejemplo, el diario del comercio, sí ha zanjado muy fuertemente, este, con el tema, con el tema este, estos cherries de los, este, relacionistas públicos. Sobre todo en su sección económica, que es la que podría ser más vulnerable y sucedible a este tipo de cosas. Con eso no quiero decir que efectivamente ellos no hagan periodismo, el comercio, a pesar de, digamos, las críticas que uno puede tener, hace efectivamente, este, periodismo, tienen unas notas a veces, las fotos que tiene de las notas, increíble, más allá de que a veces Marta Meyer vaya y cambie el titular, que no tenga que ver con el contenido, este, toma, más bueno, en fin, seguramente está tomando su Coca-Cola Light. Pero, a lo que voy es que, igual, este, el comercio, digamos, hace efectivamente periodismo. No es lo que tú puedes encontrar a veces en otros medios. Pero, a veces no se ve tanto, esas cuestiones, este, de relación entre poder, en lo que sale, sino en lo que no sale. Y, y claro, en lo que no sale. Pero, a veces también, desde la gente que intenta vender esos otros temas, como por ejemplo, las ONGs, o los propios partidos de izquierda, los que existen, no saben venderlos tampoco. No, de acuerdo, de acuerdo, decir, y eso me ha pasado a mí, a veces te dicen, oye, sácame esa nota, le digo, pero, ¿de quién le importa tu tema como tal? Tienes que venderme tu tema para yo comprártelo. Por ejemplo, por ejemplo, y con esto ahora sí terminamos, ¿cómo un tema como Chahín de Huantar se ha posicionado, se posiciona en la agenda? ¿Y cómo un tema como Chahín de Huantar, incluso de periodistas liberales como Rosamaría Palacio, Gustavo Álvarez Rodríguez, concluyen que hubo una ejecución tal como concluyó el juez? Y mañana vamos a tener seguramente una gran cantidad de, de la prensa haciendo juez protorrucos. Y digamos, es que también el debate público, aceptémoslo a veces bastante pobre, ¿no? Tú dices una cosa, articulas, ah, protorruco. Caviar. Caviar, protorruco, ¿no? Y el otro lado, DBA. DBA, exacto. Pero, claro, digamos, los que dicen DBA son pues los usuarios de redes sociales, porque son chiquitos y no pesan tanto, ¿no? Pero cuando vienes gran prensa, este, caviar, protorruco. Exacto. Y terminan pues, este, generando sentidos comunes. Generando sentidos comunes y claro, también bajando el nivel del debate público, ¿no? Exactamente. Carlos León ha estado con nosotros conversando de medios, de Venezuela, de la izquierda peruana, en fin, de varias cosas que han estado tratando en el ambiente en estos últimos días. Y con esto, combinamos pasando revista en ese nuevo horario de los lunes a las 9 de la noche. Y pronto con tu polo. Ok, Carlos, gracias por venir. Nos vemos, José Alejandro. Ok, listo, nos vemos otra próxima semana. Chau. Chau.